Oh man, yeah That's where we forget, just hold me on Now, now Make us come together in a Oh man, yeah That's where you remember when you are Verde de nuevo y suplicio No se retorna en los vicios Mentiras ya al precipicio Reiniciaste lo que ya se había vencido No se tu que esperas de mi Pero mira nena, no espero de ti Me jodiste antes, me jodes aquí Te conozco a ti Me sentí a una mirada que seguía Todos los pasos a donde iba Algo me advertía y mi mente y malicia Ni siquiera lo sabían Número extraño escribiendo Llamada extraña entrando No se que esta sucediendo Pero tu voz esta al otro lado Me preguntaste que como me iba Que si había pensado en ti en estos días Que tu si lo hacías Y estando dormida Habías soñado en volver a ser mía Es algo extraño, yo lo se Yo se que pretendí usted Hacérmelo otra vez Cuando el tiempo ya se nos fue Estando en mi coche de haberte recogido Me miraste medio extraño y yo estaba receptivo Me encontraste lo que habías vivido con otros hipos Y eso que no era para nada bonito Su indirecta era directa Mientras me miraba cerca y su mirada Que traía consigo malicia Seca, te quitaste la chaqueta Solo para que te viera Y las pocas ganas que teníamos Se mantuvieran Solo que está pasando Tu voz está al otro lado Ahora estás tú Tratándome de enamorar De nuevo volviendo a tropezar Lo claro se me acabó de anular Ella insinuando soy bien grosera Me dice que tú no eres un cualquiera En tu cuerpo yo dejé mi antigua huella No te rehusarías lo que quisieras Y fue esa araña la obra en que escuché Tus gemidos otra vez Contra la pared Tus gestos burdos me miraban todos Tus ceños toscos que me intimidó Con el humo que se camufló El maldito olor de mi pasada perdición Oh man, yeah I swear we forget just to be on No, no Make us come together and Si lo que está pasando I swear you remember No, no, no No, no No, no No, no